Y eso, creo que alguna vez también, los gallegos que vinieron con una mano a otra y otra adelante. ¿Estás desde ayer con ellos? Porque fue el que me encontré en español. Ah, perfecto. Y no sé por qué me da que el español fue más pesado que el italiano, ¿no? Y vino con hambre el español. Vino capando. Mirá que mi familia, mi abuela era italiana, por ejemplo. Bueno, yo desarrollo en un espectáculo la teoría de que en Uruguay hay más españoles que italianos y que en Argentina hay más italianos que españoles. Sí, totalmente. Sí, sí, es así, aparte. Se nota en los años. Se dice hace años, miren. No, pero aparte se nota en los apellidos. ¿No leyeron el ranking de apellidos que más se repiten en Uruguay? Sí, yo estoy tercero. Pero en Argentina también son... Yo estoy bastante arriba, mucho más arriba de lo que pensaba. Pero te digo una cosa. No, pero López es recontra común. No, pero pensé que había varios. O sea, pensé que Pereira había más que López, por ejemplo. Y Pereira está abajo de López. Rodríguez, Ramírez, para abajo. Claro, yo sabía que Rodríguez, Martínez, González... Sí, sí. Rodríguez y González creo que son los más alabas. Rodríguez, González, Martínez... ¿Cómo? Gómez. Pero Gómez está abajo de López. Pero la cuestión es que los primeros 15 son españoles en Uruguay. Ahí te das cuenta la diferencia que tenemos en Argentina. Pero pará, pero en Argentina también son más comunes los apellidos españoles. Igual, ¿sabés qué? Yo creo que hay una cosa. Me parece que los apellidos italianos tienen más variedad. Sí. ¿Entendés lo que quiero decir? Los españoles se centralizan en 2, 3, 4, 5... Sí, sí. Y ahí están todos, digamos. Y es obvio que Argentina tiene más apellidos españoles, pero hay más italianos. Los 10 primeros son españoles en Argentina. Son González, Rodríguez, López... ¿González primero? Sí. ¡Wow! Fernández, García, Pérez, Martínez, Gómez, Díaz, Sánchez... Sánchez, mirá... ¿Vos la verdad saqué el aviso de Quilmes que era el casamiento de los González y los García? Y los García, claro que sí. Que aparecían todos los González y los García. ¿Lo recuerdan? Sí, sí. Perdón, si estás en este momento de sensibilidad te recomiendo que escuches la canción El Abuelo de Alberto Cortés. Si no lloras es porque estás muerto. La del abuelo que viene un día... Me estás recomendando a mí, por supuesto. Escuchala hoy, llorá tranquilo en tu casa. Pero... O sea, ese saludo para los emigrantes que hicieron historia... Que son gran parte de la historia de este país. Ah, pará, déjame leer esto que es una maravilla. En Montevideo, al mismo tiempo que se nació en Argentina, se nació en Uruguay porque fue una especie de web mundial donde apretabas el país y te daba, ¿no? Dice 31.669, hicieron el empeñido Martínez, que está cuarto, quinto es Fernández, después viene García, López, Sosa, Silo de Pereira... López séptimo. Pero yo no puedo creer que López esté séptimo. Sí. Sí, ahí nos cuantos. Pero esto cierra el artículo del país, que es una delicia, del 2 de noviembre. Un dato que no es menor, es que entre los 120 apellidos que más se repite, se encuentra denominaciones como... Es increíble, porque estamos hablando de... Que esto es más para el... Fernández, Fernández sin la A, por ejemplo. ¿En serio? Hay 3.202 personas que se apellían Fernández. Ese es un error del tipo de acá. Rodríguez sin la I, Rodríguez sin I, hay 4.241 personas. ¿Qué es eso? Martínez, sin la I de Martínez. 2.400... Y Garca, que genial. Claro, Garca. Ahí nos cuantos... Los Garcas son 2.713. Claro, García que le faltó. Qué increíble. Increíble. Son muchos más los Garcas, en realidad. No, qué insólito eso. Genial. Bueno, pero ahí detectás enseguida que son de tu rama. Sí, claro. Porque ahí fue que le pelerraron una letra a algún bisabuelo. Yo lo que sé es que González es Gón, es hijo. El hijo de Sález. ¿Armenio es Gón? Sí. Mirá, decime en qué puesto están los Pérez. Yo lo leí el otro día al ranking. ¿En Uruguay? Sí. Pérez. ¿Qué piso de Pérez? Me puede... Está quinto por ahí. Tercero. Tercero Pérez. Hay 32.659 uruguayos. González, ¿cuántos hay? González II. Segundo. 39.798. Hay unos González que terminan en ese que no son de los nuestros. Y Martínez IV, ¿verdad? Martínez IV. Fernández V. Cuatro por poco, ¿eh? Sí. Quinto Fernández también. Ahí está muy cerquita. Igual está despegado Rodríguez. Sí, Rodríguez despegado. ¿Rodríguez cuántos tiene? 55.736 contra 39.800. Vas a hacer un asadito con los Rodríguez. Rodríguez te das cuenta ya chequeando la guía. Fue una de las cosas que hice yo siendo niño. Un día dije en la tipia con tus hermanos al dope. Dicimos, oh, qué apellido hay más en Uruguay. Y empezamos a ver la guía. Y ya. Qué infancia de miedo. Y bueno, ya. Estaba lloviendo, imagínate. Sí, un día de lluvia con poca actividad. Y nos dio Rodríguez. Nos dio eso, tal cual. ¿Cómo los niños no van a jugar al peste? Yo no te decía antes que teníamos la guía. Jugaban a hacer encuestas con la guía. Rodríguez era el apellido que más se repetía. Y tal cual este. Segundo González. Tercero Pérez. Cuarto Fernández o Martínez. Viste que aparte, por eso hay mucho Rodríguez que es Rodríguez tanto, ¿no? Que se pone en el segundo apellido. Sí, y para diferenciar. Ahora, pero ¿tendremos algo en común? Por ejemplo, yo tendría algo en común con los 35.000 González. No, Diego. ¿En algún momento? Sí, para mí sí. Porque el apellido era un origen geográfico. Claro, pero... Mujica, por ejemplo. O Mujica viene del pueblo. Sí, sí. Yo no creo que todos los González de España hayan salido al mismo lugar. Sí, para mí sí. ¿Vos decís que sí? Para mí sí. Yo no sé lo de España, pero los de Uruguay tienen que tener algo que ver. No, menos, Jorge. Si vinieron de España, los otros. No, pero probablemente hayan venido algunos González. Pocos decís. Que tengan relación entre ellos. Claro, familias. Claro, las familias vinieron. Cuatro familias González. ¿Y se de qué? Procreaban como... Por eso me imagino que puede tener más... Los que venían, por lo general, venían con un primo, con un hermano, con varios... O sea, que yo puedo considerar que tengo 35.000 familiares lejanos. Y, por ejemplo, sos familiar de los dueños de la farmacia. La González. La Matías González. Sí. Y sos algo de Juanchi González. Bueno, arrancamos. No quería empezar. Pero a mí me encanta este juego. Estos juegos me encantan. No quería empezar con esa porque... Porque se está pensando uno para tirar. Se está pensando... Vos, pero por lo que veo, no hay demasiado, González. Los sacos de Bananita González. Álvaro González. ¿Vieron lo que pasó en Argentina en este festejo de estudiantes de veterinaria? Uh-huh. Yo leí justo en la web de tu noticiero, Jorge. Uh-huh. Un noticiero para el que trabajaste alguna vez o no? Sí, sí, sí. ¿Haciendo? Notas de color en puntada de este. Ah, ahí está. Era como un estilo verano en subrayado. Fue el mejor verano de mi vida porque tenía que hacer dos notas por semana, de no más de tres minutos, y estaba en un hotel y todo. Y ganabas un sueldo. Y ganabas un sueldo. Sí, divino. Y es la noche a pleno, aparte, ¿no? Bueno, me daba mi tiempo, Pablo. El festejo de estudiantes de veterinaria en Argentina, que terminó con una vejación, no para de dar sorpresas. Tanto la víctima como el agresor se presentaron con el mismo abogado para decir que todo fue una broma y que son amigos. La parte del video protagonizada por ellos es la más controvertida, la más polémica. Está filmado. ¿Por qué? Claro, porque un muchacho le corta el pantalón y el calzoncillo al amigo, al supuesto amigo. Supuesto amigo, ¿no? Por más que digan que son amigos ahora, es rarísimo esto. Le corta el pantalón y el calzoncillo. Primero le aplicaron vaselina a la víctima, con golpes de alpargatas. Después parches depilatorios y le provocaron una fuerte inflamación en la piel. Después la misma persona, que es un graduado de años anteriores, que lo mantenía boca abajo, montado en su espalda, le desparramó vaselina y le introdujo un dedo y una rama en el ano. ¡Ay, papá! Las fotos circulaban en las redes y después llegaron a los medios y... 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 Y la denuncia, ¿quién la hizo? Ya te digo. No, capaz que se hizo... De oficio. Claro, porque corrió el video, ¿no? Sí, sí, por alarma pública, ¿no? Juan Ignacio Paulón, que es el abogado defensor de los dos protagonistas, dijo Ellos iban a enfrentar todo, pero ahora se habla de una investigación judicial. Está yendo más lejos de lo que pensaron. Y, bueno, parece que es un ritual de graduación, ¿no? ¿Sabés qué? Vos pensás que estudiás... Que era veterinario. Veterinario. Veterinario, que es una carrera larga, que quiere hacer un sacrificio barro. Llegar y en el momento del festejo, que descargarás todo eso, te comés este garrón que te... Ya el nombre, ya... Aparte, ya con vaselina y riesgo, y que una rama, una artilla... Lastima, lastima. Es un ritual de graduación un poco radical, ¿verdad? ¿Saben que yo tengo entendido, y de repente lo podríamos confirmar en algún momento, que este ritual lo hacían los jugadores de la selección de rugby uruguaya? ¿Con la rama? No, no, con la rama no. Con los jugadores nuevos en algún momento. Ah, pero no este ritual, ¿pero le metían cosas en el ano? Le metían el dedo en el ano. ¿Sí? Sí, al jugador nuevo que llegaba, el primer viaje creo que era, este... Bueno, lo agarraban entre varios y ¡pumba! Walter Finger, ¿eh? Le metían un dátil ahí, aparte, mirá que el dedo es el jugador de rugby, pero te puede tocar... ¡Una emoción! Te puede tocar tremendo dátil. Sucedió en la Universidad de La Pampa esto, está situado en General Pico, y trajo como consecuencia esta investigación penal de oficio, ¿no? Trae como consecuencia que estás pensando en dedicarte a la veterinaria, ¿verdad, Mariano? Era tu vocación. Mirá, fue, era mi vocación. Fue de oficio, al final, ¿eh? Sí, la conmoción social generada por las imágenes hizo que una persona ajena a la veterinaria denunciara el hecho. Toda esta onda de, filmo todo y subo todo a internet, ¿no? No me guardo nada. Porque, o sea, el lío salta porque lo colgaron en internet, son los dos amigos. Ponele que el otro se haya calentado, pero bueno. O sea, es una tradición. Está en el marco de un festejo entre amigos. Y ahora se armó tremendo lío. Esta cosa de filmo, lo filmo, y la gente que vive para filmar cosas, para colgarlas. Claro, que ve la realidad a través del celular. Ah, mirá que bueno esto para subirlo. El recién graduado y el bromista se vieron sorprendidos por la respuesta en las redes sociales y especialmente hay una foto que indignó más a la gente, que es la foto del agresor con guantes de látex a punto de vejar a la víctima. ¿Qué es esta que está acá? La ponen subrayada. Ah, porque mirá, claro, está sentado como si fuera casi contra el cuello, espalda, cuello del tipo, y ahí trabaja, ¿no? Con mucha calma él, ¿no? Y el de abajo también. Sí, sí. Bueno, en fin. Yo no sé si realmente, vos decís que ahí no podés liberarte de ese hombre. Lo que pasa es que también hay prendas que hay que cumplirlas. Si esto es algo normal, tenés que fumar. Si vos lo hiciste otras veces con otros, del otro lado, cuando te toca a vos, tenés que fumar. No, pero viendo la postura... Sí, la clásica de la despedida de soltero. Si vos rompiste los cocos, cuando te toca a vos, tenés que bancártela. No, te la van a cobrar. El tema es que yo creo que el hombre boca abajo puede perfectamente, con movimiento, sacárselo. Lo que yo digo, yo creo que él ya entiende que tiene que cumplir con las prendas. Sí, bueno, de hecho, ante la salida de autoridades para prometer sanciones, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias en Argentina dijeron a Clarín que los maltratos ya son parte de una tradicional ceremonia de tono festivo. Y bueno, después está, entre las autoridades apareció el vicedecano de la facultad que dijo, esto es terrible, vamos a aplicar sanciones para que no se repita nunca más. Dedos, estamos escuchando dedos. La denuncia no fue de oficio, fue de orificio, dice. Bueno, y los estudiantes, muchos ya salieron a decir para defender a los que estaban en el ritual que muchos de ellos tienen la B grabada a fuego a instancias de los organizadores de las fiestas. Yo no sé qué tipo de B corta tienen grabada a fuego, pero salieron a decir eso. Y reconocen que también hay, en estos festejos, hay azotes, cortes de pelo al rape, que eso es un clásico, y otras actividades aceptadas como bromas por la comunidad estudiantil. Lo que pasa es que está la rama para adentro. La rama es complicadísima. Es algo que excede los límites. Sí, sí, es peligroso, muy peligroso. Sí, y hablando de esta chanchada y de costa, me acabo de encontrar un artículo, bueno, se me suicidó el cucurucho acá para... Un artículo muy llamativo del portal Mujer Mujer, que tiene como divulgación y contenidos de columnistas y hay buenos artículos y demás. Una nota que escribe la propia publicación online, que dice que un profesor pide mostrar pornografía a los alumnos. Y el argumento es muy interesante. ¿Muchas en Uruguay? No, no, no. Es en Dinamarca. El artículo hace referencia a una nota de la revista Newsweek, que menciona al profesor de sexología de la Universidad de Alborg, Christian Graugard, que dice, los jóvenes, como todos nosotros, son parte de una sociedad postmoderna sexualizada. Yo esto lo leí y me impactó porque nunca había imaginado la vuelta, ¿no? Lo que propongo es que reinventemos la educación sexual en el salón de clases. En lugar de concentrarnos en la parte técnica o biológica del sexo, que hace referencia a las enfermedades, deberíamos usar esta plataforma para discutir y mostrar otros fenómenos como la pornografía, enseñada por profesores entrenados, para que los jóvenes puedan desarrollar una mirada crítica hacia lo que están viendo. Y esto también tiene que ver porque es mucho más accesible. Esto es lógico, lo que estoy diciendo, ¿no? Nosotros para llegar a la pornografía había que conseguir a alguien una revista. Un video. Un video ya era heroico, ¿no? Ahora... Jugar y cobrar. Sí. ¿Vos te imaginás igual que en una sala de adolescentes del liceo ponga en la película pornográfica para controlar a los nenes? Pero miren esto, que queda poco, ¿no? En el 69, Dinamarca fue el primer país en el mundo donde se legalizó la pornografía. Un año después, la educación sexual fue obligatoria en los colegios y la pornografía ya ha sido incluida en la currícula. Lo que me sorprende de esos países es que yo nunca fui a Dinamarca, pero lo percibí en Holanda una vez. Es que al ser legal vas caminando por la calle y en los kioscos de diarios y revistas hay en el sector de revistas porno y videos porno en los que aparece todo en la tapa ya. Todo, todo, todo. El sexo oral explícito, todo en la tapa y van los niños caminando por la calle y lo ven. No está, claro, no está en la bolsita negra. No está tapado. Que acá resultaría hasta chocante, ¿no? Pero allá es lo más común. Acá dice que Dinamarca no en todos los colegios incluye la pornografía, pero sin muchos. Cada colegio interpreta los lineamientos nacionales de manera diferente, dice este profesor. Así que es importante que la educación cumpla con ciertos criterios en todo el país, que los profes sean bien entrenados y que estén al día con los métodos que se están desarrollando. Ahora mismo Dinamarca es un país en vía de desarrollo con respecto a la metodología en la educación sexual y esto debe cambiar. De acuerdo a Newsweek, el investigador considera que la educación con porno puede ayudar a la democratización del sexo y a la promoción de la diversidad. Especialmente porque este tipo de películas tienden a ser excluyentes en cuanto a género, apariencia y orientación sexual. Un diálogo constructivo alrededor de ellas es la mejor manera de asegurarnos que estos jóvenes puedan tomar decisiones significativas por sí mismos. O sea, tiene como un film mucho más profundo de lo que uno piensa primero cuando dice, son oscariados que quieren con el porno. Yo cuando leí esto dije, imaginen que un político proponga esto. Es el dato previo al linchamiento público. O cuelga, o la cuelga, no importa. Por más que el fin, si es que es este, él pueda ser interesante. Repaso, segunda pelota. Bueno, hablando del rompehuegos, no sé si el rompehuegos se lo quiero plantear, porque ayer fui a comer a un restaurante. Sí. Este, y había en una mesa tres mujeres que no les gustó la comida y que cuando terminaron le dijeron al mozo, mirá, no te vamos a pagar la comida, te vamos a pagar solo la bebida porque era un desastre. ¿Eh? ¿Lo habían terminado? Habían comido algo, no sé si todo. No fue de arranque. Se supone que no lo terminaste. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que yo tengo. Si vos querés que no te cobren, mordé una vez, dos veces como mucho. No, esto no, no está bien. Claro, me parece que decir sobre el final, esa es la pregunta que yo quería preguntar. Sobre el final. Ya no queda ni salsa en el plato. No, 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 ¿sabés qué me pasaba a mí? Es que fue terrible. Mi ubicación era de espaldas a donde estaba la escena de la discordia. Quería ver caras, gestos, detalles. Es la pro, eso es agarrante, ¿cómo es? No se puede hacer eso. Y no, ahí me pongo en lugar del comerciante, ¿verdad? Yo es lo que quería trasladarle a mis queridos y doneméritos compañeros. Pero qué rostro, aparte de lastrarse el plato entero y decir eso que se lo da bestia. Pero no sé si se lo lastraron entero. Pero lo que sí se... No, a ver, si tienen un poquito de sentido común, por lo menos alguno de los platos tiene que haber quedado por la mitad. Si no, no estaba feo. No, no, tiene que haber sobrado. Claro. Esto es un desastre, le decía. Un lugar que se come muy bien, aparte. Ah, mirá. Pero, este, me llamó la atención, porque al contrario, labura como loco porque se come muy bien. Pero puede ser que las señoras tuvieran razón. Esa es la pregunta. Cuando pasan esas cosas, yo lo que lo que digo es, me parece que es al toque. Por supuesto. Mirá, esto no me gusta nada, llévatelo. No, cambiámelo. Cambiámelo, yo quiero otra cosa. Pero no después de que se desarrolla la cena, por más que no hayan comido todo, que hayan dejado. A diferencia del delivery, si el delivery te trae algo que está más o menos y es medio tarde, como da pereza llamar para que te traigan otro, se come y capaz que llamás después, o si no, si sos cliente, la próxima vez que llamás decís, vos, mirá que la vez pasada me vino. Me mataron. Esto y me mataron. Así que corrijan eso. Bueno, si pedís por pedido ya, ahí mismo haces el comentario, ¿no? Bueno, pero si lo haces por teléfono, que es como yo, decís, vos, mirá que la vez pasada era una escasez tremenda y estaba feo, estaba muy salado, así que pónganse las pilas. Claro, y entonces yo me pongo en el lugar del mozo, que era un cara del mozo, la verdad, ¿no? Como, también en el lugar del lugar de ellas, pero me pareció ellas como muy, muy, muy enojadas con el tema, ¿no? Pero aparte la frase esa de, mirá, tráeme la cuenta solo las bebidas porque la comida no te la voy a pagar. Pregunto, ese es el procedimiento, no es el procedimiento ese, para decir, no. No soy mozo, escucho, sí, renuncio, ahí me voy. Claro, y el loco, una carpeta, el mozo, la verdad, un cara, ¿no? Anda siempre, bueno, y quería hablar con la encargada, ya, una gran mujer quería hablar con la encargada, entonces. ¿Sabés qué habían pedido, Jorge? Ya te digo qué habían pedido, habían pedido algo de... ¿De sembrero? ¿Un asado no? Algo, algo, no, algo tipo camarones me pareció escuchar o algo así. Algo de pesca, de, de, del agua. Sí. Este, no me acuerdo, era, era una tabla de algo. Ajá. Y, está, por otro lado, decís, bueno, también, si vos vas a un lugar, ¿no? Y te cobran, te cobran. Caro. Sí, normal para un restaurante, que es caro, o sea, se le sacan su diferencia al, al, y te viene mal. Vos también tenés derecho a saltar. Sí, por supuesto. Pero, claro, ¿cuándo es el momento de saltar? Claro. Y, tampoco, y, está, y qué pasa, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Porque eso fue muy entretenida la cena. ¿Qué pasa? A mí me gusta que pasen estas cosas raras. O sea, ¿qué pasa, cómo hace el de la, el de, el de, el de, el de que jamás lo haría el dueño de un bar, salvo que se le cruzan los cabios, para decir, no señor, usted tiene que pagar. Y la mujer le dice, yo no te voy a pagar. Claro, ¿cómo termina? ¿Cómo termina eso? Con policía, ahí, ¿no? La policía de frente y manteca, ¿no? Sí. Sí, sí. Porque ahí, ¿quién tiene la razón? Si el del restaurante decide ir más allá, puede hacer la denuncia y bueno. No, pero tiene, ahí, tú para mí te no hacen el supermercado, sino cada cliente decide qué paga y qué no. Claro, yo le dije al mozo cuando fue, voy a jugar, tráeme la cuenta, solamente la comida que la bebían otra vez por ahí. No, me acordaron igual, pero por ahí, digo, está, la tiré. Capaz que, explicado. Quiero ser amigo de Pedro Troglio, ¿lo tienen? Sí, claro, técnico de fútbol. El exjugador argentino. Sí, técnico de fútbol de la Plata. ¿Por qué? Porque me parece un loco alucinante. ¿Lo ubican? Bien, bueno, podemos llamarlo, capaz que de por goles es una oportunidad o otro día. ¿Por qué te cae tan bien Troglio? Hace años que me viene cayendo bien, y hacerlo bien en una cena con una niña ahí, me parece un tipo de un corazón espectacular. Pero, ¿qué hizo? Contá que hizo. Sin haberme cruzado con él, pero ni siquiera creo haber estado en el mismo país que él. Eso es tan increíble, Jorge. Ya ni siquiera te digo en el mismo barrio. Pará, no creo que hayamos coincidido en un país al mismo tiempo. ¿Y qué hizo con la nena? Nada, porque es muy simple. Hay una nena de hincha de gimnasia que lo fue a abrazar, se emocionó, y él se lo vio, lo veo como un tipo honesto, de verdad, transparente. ¿Eh? ¿Pero por eso que eres el amigo de Troglio? Me parece un carácter. No, pero no es solamente eso, eso es para... ¿Sabés lo que siento la... Pero Jorge, no. Pensé que le había arreglado una casa a una nena que estaba en la calle. ¿Sabés lo que siento en la palabra de Mariano, y lo puedo llegar a entender? Siento el dolor de que se da cuenta que lo que crea atesorado no vale nada. Porque él, para cultivar tu amistad, Jorge, ha pasado años. Sí, sí, y nos ha costado, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque hemos sido amigos en una época, en otra época, no. ¿Verdad que los contos y con besos llevan un pulido de años, de años? Y ahora vos decís que porque he visto un tipo un rato en la tele, sería su amigo. No, porque abrazó a una nena que se emocionó. No lo errores, me está jodiendo. Pero esa es la frutillita del postre. A ver, llevémoslo esto a una relación con el sexo opuesto, por ejemplo. A uno no les ha pasado decir, mirá, vos, esa mina, me parece espectacular. Cada vez que la escucho hablar, aparte, la calza, justo. Habla de las cosas que... Bueno, a mí me pasa, a mí me gustaría ser amigo de Troglio. Pero, Jorge, me derrumbaste todo. Pensé que me ibas a decir que el loco tuvo unas declaraciones conmovedoras por algo que le pasaba a una nena. No sé, me está diciendo que una nena se emocionó al verlo porque era Pedrito Troglio. Y él la abrazó y se hizo el emocionado, ¿es eso? No, porque era la previa de clásico con estudiantes. ¿Y? Y entonces viene la nena llorando. Cuando lo va a abrazar, me emociono. Cuando lo digo, me emociono. Cuando lo va a abrazar a Troglio, se quiebre la chiquirina. Y él la abraza con una honestidad, ¿viste? No es... Abrazar con honestidad. No es el abrazo demagógico. No, no, para nada. No es el del político en campaña. No, claro. Ese abrazo va a decir, la verdad, está repodridor abrazar a la gente. No. Habla bien de un tipo público, abrazar, como si abrazaras una columna, pero hacerle creer a la gente que lo sentí. Ah, y este, entonces... Es un gran actor. Claro. No, pero ¿por qué? Entonces, ella se emociona y dice, ¿por qué llora? Le dice, porque yo soy hincha de lobo, le dice. Bueno, no sé, estos días, vos sé que no, me voy a quebrar antes. ¿Qué momento especial de tu vida? Entonces, no digas especial, se habla de adjetivos correctos. Vamos arriba, yo también le hice. La ley se está agarrando la cabeza. Te vamos a regalar una alegría ahora. Y ella se va a llorar después. Y le mintió. La imagen de él, saludando a los amigos. Te juro que no puedo acreditarlo, Jorge. No puedo acreditarlo. Y le mintió porque no le regaló una alegría. Ahí sí te la demagra. Porque arrancar el programa diciendo, quiero tener un nuevo amigo. El programa de lunes, que para mí no le pasa porque yo no arranque. El del lunes porque es una separación que hubo con la gente. Sí, sí, sí. Pero, o sea, esta es la frutillita del postre. Yo ya lo venía analizando. ¿En qué? Me parecía que quería ser amigo. ¿En entrevistas con Troglio? En cosas que veía, en declaraciones. Y la verdad, nada. Me gustaría ser amigo de verdad de él. Que te abrace con esa misma honestidad. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Simplemente te da así de esto. ¿Vos precisás un abrazo? Te lo damos ahora. En tu momento que hablaste y describiste la cosa, yo me tentó, viste, ahora con internet y todo, ponerme a buscar ahora o después de programar. Ese abrazo con esa niña. Te voy a decir la verdad. No lo voy a buscar porque estoy seguro que me voy a decepcionar. No. Me voy a quedar con la imagen que nos has descrito, que es la imagen de la persona que quiere una amistad. Y en eso ya hay amor, ya me sirve. Me quedo con eso. Claro, estás buscando un amigo, desesperadamente. No, porque esto para vos, vos lo que ves en esto no lo va a dar nadie. Nadie lo va a dar. Lo venís viendo vos hace años. Vos venís cultivando este proyecto Amistad Control. No me falló, Pedro no me falló nunca. Sí, 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 claro, claro, claro. Yo lo sigo, lo sigo, lo sigo y veo a este loco. Qué buena actitud que tuve. No salgo de mi asombro. Lo mejor que mantiene Troglio es el pelo que conserva idéntico de cuando jugaba. Tiene el mismo Africa Luco, ¿verdad? Una peluca enrulada, que con Milito, como técnicos de equipos enemigos, es muy pintoresco, ¿no? Porque los dos mantienen el pelo más enrulado del cuerpo. Milito es técnico del otro cuadro de La Plata. Gabriel Milito. Sí, claro, que jugó hasta hace poco. Que tiene la misma peluca rizada que tiene Troglio. Claro, Pablo destaca que los técnicos tienen cosas y no le dicen nada. Yo destaco el abrazo de una niña. No, 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 pero vos arrancaste el programa diciendo que querés tener un nuevo amigo, Pedro Troglio. Sí, me encantaría. A mí me gustaría tener el pelo de Pedro Troglio, pero no empiezo el programa hablando de eso. Y lo sostengo. ¿No le cae bien Pedro Troglio? No, ni me va ni me viene, Jorge. No les pasa con gente. Ni me va ni me viene. No sé que este loco me gustaría hacer. Tengo que ponerlo a pensar en eso. Para el lunes que viene trae... Pará, y esto vendría a ser lo más... Yo me voy a pensar uno. Escuchame, vendría a ser esto que viste en el Clásico de La Plata lo más emotivo que te sucedió el fin de semana, ¿no? No, me emocioné. Bueno, te digo emocioné, pero la victoria de este uruguayo en el automovilismo. ¿La de Santiago Urrutia? Me parece... También, me cae bien Urrutia. Sí, un crack. Yo no amigo porque, por diferencia de edad. Pero sí, me gustaría que fuera... Que mi hijo fuera como el... Porque Diego de producción nos está haciendo señas de que está padre por vos. Sí, sí, vamos a charlar con él. Un crack, guacho ese. Un crack. Mucho futuro, aparte. ¿Te acuerdas que estuvo acá hace como dos años? Sí, sí. Fenómeno. Hace como dos o tres años. Eso me puso contento también porque creo que es un tío que se lo merece. Y un beso grande a la mamá que escucha Segunda Pelota todos los días desde... ¿Dónde es el pueblo de él? Desde allá. Es de Colonia, Miguelete, ¿no? De ahí, de ahí. Colonia, Miguelete, que es maestra. La mamá y escucha todos los días Segunda Pelota. Ese, ese, ese botija un cará. Bueno, nada, me parece que... No sé si ustedes tienen algo más trascendente. No. Acabo de contar yo. Después de tener un nuevo amigo. Nada. Está bien. Mirá que pará. Obviamente que ya la producción debe estar trabajando para conseguir el teléfono de Troglio y ponerte algún día en contacto con él. Bueno, acceder a Troglio debe ser más difícil que encontrar a... No, no, pero yo creo que si nos ponemos a buscar a Troglio ya está... Es primera nota de por gol hoy. Sí, igual no creo que hoy porque debe ser... Ah, ¿para qué la metemos? Porque nuestra producción es muy, este... ¿Cómo se dice? Sí. Pagás. Ah, pero mirá que no es el Tata Martín, no es Troglio. Bueno, pero jugaron contra estudiantes ayer. ¿Y? Y ya todas las radios de La Plata. Ah. Se deben ser muy solicitados. Un clásico importante. Sí, sí. ¿Cómo salió el partido todo esto? Es como que hay alguien en La Plata y va a hablar con Menguichéa hoy. Sí, claro. Es una papa con Menguichéa. Hola, Pablo, ¿cómo andás bien? ¿Puedes tener unos minutos para ir al aire? Sí, sí, te voy a libre. No, pero una cosa es hablar con Menguichéa hoy que hablar después de un Peñano Nacional. Claro. Y después de lo que pasó con esta niña, aparte. Pero ¿realmente fue algo importante lo de la niña? ¿Viste cuando algo te termina de cerrar? La nena necesitaba algo. Volvamos al ejemplo del sexo opuesto. Cuando decís, y mirá, esta mina es divina. Claro. Qué crack es. Bueno, pasó con Pedro. Troglio. Sí, pero pasa que yo te conozco hace años y te he visto más una vez con... Entusiasmado con amistades. Con exceso de entusiasmo hacia una persona por algo que hizo que lo haría todo el mundo. ¿Entendés? Aparte no les parece. Yo te he tenido que decir, Jorge, mirá que esto que hizo lo haría cualquiera. No, no, pero mirá, esto lo hizo de corazón. A mí me cae. Te compran, te compran fácil. Vuelvo a lo mismo. No es solamente por eso. Es por cosas generales. Pero no quiero aburrirlos conmigo. Con Troglio. Con Pedro. ¿Sabés la cantidad de gente que no sabe quién es Troglio y lo habrá agurriado en estos minutos? ¡Mira! 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 ¿Qué le dijo Pedro? ¡Hoy vamos a ganar! ¡Me mentió! ¡Me mentió! Es amigo de un tipo que engaña a un niño, a una niña. ¿Sabés que lo escucho y de vuelta? No, aparte de un técnico de gimnasia, decirle a una nena que le van a ganar estudiantes es mentira. Igual. Porque llega a ser ocho años que gimnasia no le gana estudiantes. Bueno, pues casi le gana. Bueno, empató, salió mejor que en los últimos clases. Últimamente perdía siempre, así que... No se puede creer. ¡Pedro! ¿Cómo estás? ¡Qué tranquilo! ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¡Mirá! ¡Qué grande, Pedro! ¡Qué grande! ¡No se puede creer! Mariano, Mariano, para que no hable primero Jorge, que te hace la presentación de... Pues se va emocionada. Lo que pasó con... Pedro, supongo que... Supongo que los compañeros de la producción te dijeron que Jorge Piñerúa, uno de los conductores de este programa, te aprecia muchísimo por haberte visto jugar, por haberte visto dirigir, por haberte escuchado en declaraciones durante algunas entrevistas, y ayer cuando te vio abrazar a esa nena previo al clásico, se emocionó de tal forma que hoy comenzó el programa diciendo, quiero tener un nuevo amigo, Pedro Troglio. Muy bueno. No, la verdad que estuvo emocionante. Me apareció en la subida del micro una nena, bueno, la vieron ustedes, que creo que tendría... Diez años tendría. Sí, ocho, nueve años, llorando desconsoladamente de la emoción y abrazándome, y bueno, la verdad que fue muy emotivo. Lástima que le dije que íbamos a ganar y empatábamos, pero bueno. Claro, eso era una cosa que comentaban, cómo querés ser amigo de alguien que le mintió una línea, pero bueno, obviamente le querías dar esperanzas. Esa es la cargada hoy, lógicamente, de la gente que me contía una nena, pero bueno, creo que me salió más que nada para tranquilizarla, más allá que después no hubiera pasado, o que hubiera pasado lo peor. Fue emocionante, bueno, son una de las tantas demostraciones que vivimos los protagonistas que nos llenan bastante, ¿no? Pedro, ¿vos tenés amigos acá en Uruguay? ¿Tenés algún amigo? No, yo tengo un montón, pero tengo uno con el que jugué, que adoro, que es Rubén Sosa. Con Rubén Sosa, sí. Bueno, pero después tengo, bueno, a Berrueta, Villasán, el Tano Gutiérrez, Patito Aguilera, Paco Casal, bueno, todo un montón de gente de la época de River, de Antonio Alfamén, y bueno, no me quiero olvidarle con todos los uruguayos que jugaban. O sea, aparte en River en esa época jugaba con Saralé y no llegaste a jugar con Saralé y con Mario Saralé, ¿no? Sí, cómo no voy a jugar con Marito Saralé, un monstruo. Y con él iba en el auto, me llevaba a todos lados, un fenómeno de tipo también, con su termo todo el día. Manejaba con el termo, que yo digo, nos vamos a matar un día. Che, Pedro, ¿y andás teniendo algún cargo vacante entre las amistades uruguayas? O sea, ¿tenés un cupo libre para ubicar a otro nuevo? Sí, cómo no. Mirá, yo soy de esos que dice a veces, yo no quiero amigos nuevos, menos si me traen problemas. Pero si no me traen problemas, siempre hay un cupo para que sea. Pedro, ¿querés ser mi amigo? ¿Cómo que no? Qué notable, me quiero bajar. Así que algún día, ahora, que haré algún día algún viaje y estaremos, lógicamente. Si no te caigo a la plata, eh. Mañana estoy ahí con que está que ver. Cuando quieran, cuando quieran. Ojalá que nos hicimos alguna copa, vayamos uruguayas y nos conocen. Sí, mirá que algún problemita te puede ocasionar igual este, eh. Bueno, vamos a ver, después se cortará la amistad ahí. Pedro, ¿puedo decir entonces, Pedro Trovio es mi amigo? Sin ninguna duda. Qué grande, Pedro. Abrazo grande, eh. Muchas gracias, Pedro, eh. A ustedes sí, con cariño. Por supuesto, Pedro, cuando te toque venir a Montevideo, por favor. Ah, ¿ya acordaron? Bueno, la producción le va a dar los datos a Trovio. Sí, para. Bueno, esto hay que efectivizarlo, si no queda un amor platónico. No, no, ni viene. Cuando venga a Montevideo, ¿qué que avisa? Te lo traemos a la radio. Pero no vino él, vino el ayudante a dirigir. Te lo traemos a la radio para una charla. Consimaron que es un fenómeno, ¿viste? ¿Qué le pareció? ¿Ustedes también quisieran ser amigos de él? Bueno, no sé si tanto, pero... Me parece que algunos amigos que él tenía acá de Uruguay no coincidían mucho con tus... No son de mi grupo. No son de tu grupo. Pero eso pasa con los amigos que a veces... No pertenecen a mi grupo. No, necesariamente hay que ser amigos de todos los amigos de tu amigo. No, no es imposible. Es imposible. Pero ¿sabés lo que dije? ¿Sabés qué sentí de parte de Pedro Troglio? Un tipo de calidez humana que se puede corresponder contigo. Me parece que perfectamente puede crecer. Y aparte de un grupo de amigos hay mucha gente enamorada de la vida. Sí, claro. En este momento Troglio todavía no sale de su asombro. Cortó y sigue impactado. Yo tampoco. La verdad que yo tampoco estoy... Arranqué la semana con... Pero él se está preguntando quién es esta persona que quiere ser mi amigo, ¿entendés? Claro, pero ¿qué hizo él? Abrió los brazos. Yo estoy por decirle, pero mirá Pedro, que el que quiere ser mi amigo es el Tinelli uruguayo. No, que estoy a punto de decirle. Dice verdad. Que dejate de joder. Pero capaz que ahí será... Transpiremos. Transpiremos nervios. Aureola, aureola. Estás esperando que esa chica te diga... Vamos a salir, te diga sí, vamos a salir. ¿No te das cuenta? Viste que me pregunté directamente. Porque acá no hay megas tita. Dije, ¿querés ser mi amigo? ¿Cómo no, Marijo? Jorge, vos te amigas. Yo te digo una cosa. Sí. Para la próxima vez que te amargues viendo algo en TV Show, de que cualquier pavá que decís... Esto va a salir. Para la próxima negociación de sueldo acá con la radio, vos pensá qué cosas te ha dado este programa. Y date cuenta que hoy viniste diciendo, quiero ser amigo de alguien. Y ya, en media hora lo concretaste. Lo único que le pido a TV Show es un poco de esfuerzo. No pongan solo la cara de Piñe en esta noticia. Porque la carita tuya de siempre, riéndote, ya no tiene gracia. Hay que cambiar esa cosa. Háganme pantalla partida. Pantalla partida. Con cara del Piñe y cara de Trollio. Sí, claro. Y ahí sí va la noticia. Segunda pelota especial.